Muchas gracias, Presidenta. Con permiso de la mesa, honorable asamblea, mexicanas y mexicanos. El juicio político tiene un principio como único fin. Separar a servidores públicos de sus funciones como mecanismo de garantía para la sociedad contra actos inmorales, típicos e ineptos de los mismos en el desempeño de sus funciones. El juicio político a lo largo de su historia, desde sus orígenes y nunca apartándose de su naturaleza en su proceso evolutivo, buscó ser un contrapeso y obstáculo a las arbitrariedades que pudieran surgir. Inicialmente en los sistemas monárquicos y hoy día los republicanos, surgió de un concepto lúcido. No se puede tener gobernabilidad si un órgano estatal goza de irreprochabilidad en su actuar. La falta de control solo da pie a comportamientos arbitrarios tarde o temprano. El juicio político y la declaración de procedencia es así. El control que ejercen ambas cámaras del Congreso sobre los otros dos poderes del Estado con el fin de destruir, perdón, de destituir de sus cargos a los órganos públicos y por causas que indica la Constitución. Así es como a las Comisiones Unidas de Justicia y de Estudios Legislativos Segunda nos fue turnada para su estudio y elaboración de dictamen la minuta con proyecto de decreto por el que se expide la Ley Federal de Juicio Político y Declaración de Procedencia y se abroga la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos. Esta minuta tiene como fin esencial regular el procedimiento constitucional que permita someter a juicio penal al Presidente de la República así como modernizar las disposiciones reglamentarias de la Constitución en materia de juicio político y declaración de procedencia. Para ello, la ley propuesta plantea como objetivo regular 1. Los sujetos de responsabilidad política en el servicio público 2. Las causas y sanciones en el juicio político 3. Los órganos, componentes y el procedimiento en el juicio político de procedencia respecto del enjuiciamiento penal de las personas servidoras públicas señaladas en el artículo 111 de la Constitución y los órganos competentes y el procedimiento en materia de responsabilidad penal del Presidente de la República. Entre la materia de actualización destaca el desarrollo de las formalidades esenciales del procedimiento en las diversas etapas del proceso a fin de garantizar el respeto de los derechos fundamentales de defensa a la luz del actual sistema de justicia penal. Por otro lado, quienes dictaminamos, tomamos en consideración la valoración del impacto presupuestal del proyecto elaborado por el Centro de Estudios de Finanzas Públicas concluyendo que el mismo cumple con lo dispuesto en el artículo 19 del reglamento de la Ley Federal del Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria con la expedición de este nuevo ordenamiento. Hoy daremos continuidad a la línea de trabajo iniciada por la legislatura anterior tendiente a la eliminación del manto de privilegios de los servidores públicos particularmente este proyecto da continuidad a la reforma constitucional publicada el 19 de febrero del 2021 por la que se amplía de forma absoluta el catálogo de delitos por los que puede ser enjuiciado el presidente de la República. Por lo anteriormente expuesto, las y los integrantes de estas comisiones dictaminadoras sometemos a la consideración de este pleno en proyecto positivo. Estimadas senadoras y senadores, de frente a la nación ante la sociedad cansada del abuso del poder y de la impunidad no importa lo que digamos ni cómo nos justifiquemos somos lo que hacemos en unos momentos iniciará una calorada discusión de estos temas de trascendencia nacional basados en argumentos, en la razón pero sobre todo en un profundo amor a México que sea para el bien de la patria al margen de la ley nada y por encima de la ley nadie es cuanto, presidenta. Muchas gracias.